Cuando yo estaba en el ejército, nos dieron una misión que teníamos que cumplir, yo era la policía militar, era una misión, y después que nos explicaron cómo eso iba a ser todo, yo tuve el atremimiento y la osadía de ir donde el teniente y dejarle saber. Le dije, teniente, yo pienso que esto se puede hacer de esta otra manera. Y él me dijo lo siguiente, Rafael, nosotros no te pagamos para pensar. Nosotros te pagamos para ejecutar. ¿Quién te dijo que tú tenías que pensar? ¿Quién te dijo que tú tenías que tomar decisiones? ¿Quién? Oye bien, nosotros somos un espíritu que tenemos una mente y vivimos dentro de un cuerpo. No dejes que tu mente sea la que tome decisiones. Tu mente va a pensar cómo va a ejecutar la orden que tú le estás dando. Eres tú el que tienes que ordenarle a tu vida qué es lo que va a pasar.